La casa de nuestros niños, jóvenes y no tan jóvenes y el compromiso con la sociedad en la que vivimos. Como dice uno de los puntos de nuestra promesa, hacer de mi vida con alegría y humildad un acto permanente de servicio. Es afán de servir, de compartir aventuras y experiencias, de formarnos y de vivir en camaradería, es la estrella polar que ha guiado a todos los baraneros que a lo largo de estos años han pasado por el hogar de la Oje de Abarán. Hoy comenzamos un nuevo curso, inaugurando este aeropuerto de entrenamiento y esta galería de tiro con arco. Esto va a servir como un complemento más a las múltiples actividades que llevamos realizando con nuestros afiliados, pero que esperamos que también lo disfruten el mayor número de personas de nuestro pueblo. Desde aquí, quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Abarán, en especial la de nuestros alcaldes de su molina izquierdo, porque sin su colaboración esto no se habría podido realizar. También quiero agradecer a los miembros de mi hogar el esfuerzo y el trabajo que desde hace unos meses llevan realizando para que esto también sea posible gracias a ellos. A ver, mi primer discurso y estoy un poco nerviosa. Perdonad. Bueno, esta inauguración nos sirve también como excusa para realizar un homenaje a dos personas que en la historia reciente de la Oje de Abarán han sobresalido por su entrega y su amor a nuestra organización, dando ejemplo con su vida a todos nosotros. En primer lugar, queremos homenajear hoy a una persona que ya no está entre nosotros, una persona que con su alegría y su sonrisa iluminaba dondequiera que fuera. Siempre estaba gastando bromas, pero era su carácter amable y cariñoso el que hacía que te enamoraras de él. Su compromiso con el hogar era máximo. Siempre estaba dispuesto a hacer lo que se le pidiera, desde vestirse de payaso hasta pasar horas haciendo inventario inmaterial. Y siempre lo hacía con una gran sonrisa en la boca. Es por esto, y por otro, muchas razones más, lo que nos ha llevado a poner en homenaje a él el nombre de Roberto Carlos Gómez Géa, Arbódromo de Entrenamiento. Bueno, ahora el honor es de descubrir la placa Pedro Jesús Gallego Gómez, director del hogar cuando Roberto Carlos aún se mutaba con nosotros. Gallego, por favor. Los padres de Roberto Carlos también, por favor. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias. Yo lo conocía y como tú dices, no tenía nunca una mala cara, siempre es una persona especial, por eso se la llevó Jesús. Nos dejó esta tristeza que ya nueve años han pasado y vamos poco a poco, día a día, superando, no superando porque no lo voy a poder superar en la vida, pero tratando de seguir adelante porque él no me querría ver un día como de aquí atrás estaba, porque no era su línea. Él siempre me decía, madre, ¿qué te pasa que estás triste? Tú no estés triste nunca, después yo me iba a darte años. Quiero hablar de ti, pues no está conmigo y quiere que lo diga, no puedo decir más nada. En segundo lugar, y no por ello menos merecido, es para una persona que cogió la tienda de nuestro bar cuando solamente había un niño medio estantalado. Con su esfuerzo, trabajo y alguna que otra pelar con su mujer, llegó a conformar lo que el auge de Abraham es hoy en día. Todos los que estamos hoy aquí no tendríamos el auge sin él. De él hemos aprendido lo que significa el compromiso, el cumplir con la palabra dada, la camaradería, el respeto a lo que más, la entrega, el afán de superación, el luchar por lo que es justo, aunque eso supusiera un mayor sacrificio, como dice otro punto nuestro de la promesa. Su ejemplo nos ha ayudado a seguir con la tarea encomendada, siempre intentando estar a su altura, aunque por su esfuerzo y dedicación es una tarea difícil y a la vez ilusionante para todos nosotros. Sabemos que nos quedan muchas cosas más que aprender de ti, y estamos seguros que seguirás estando con nosotros, aconsejándonos y guiándonos por el camino correcto. El lema que mejor te define es decisando fuerte, dejando huella. Por todo esto, nos ha llegado desde el hogar a poner en homenaje a él, en nombre de Pedro Jesús Gallego Gómez, a la galería de Tiro con Arco. Harán los honores de Edwin La Plata, el alcalde Jesús y antiguo miembro de la auge. Gracias. 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 Edwin La Plata. Gracias. 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 Solamente os digo a los chicos, a las chicas, hombres y mujeres, que este camino que marca la auge es uno de los mejores caminos que se puede seguir. Ánimo. Y aquí tenemos al consejero de deportes, al domingo, y a un servidor, que todo lo que tiene en la mano, que lo mete en la mano, os lo podéis pedir. Gracias. Así que, a vuestro servicio, puesto que vale que sirve. Vale, gracias. Gracias.